Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Darwin Castro y quiero comentarles que a partir de hoy quiero hacer mi sueño realidad de hacer videos en YouTube porque quiero aprender con ustedes y también traerles alguna información de ayuda que es lo que me motiva a formar parte de este sitio y con eso poder ayudar a alguien como yo he recibido ayuda de alguien más por este medio y pues espero que me salga muy bien en su apoyo y vamos a seguir aprendiendo poco a poco